Estos arrancan los competidores de la sexta competencia en Santa Anita Par. La partida es muy pareja, viene rápidamente por la parte interna, el número uno, Zico Dara a tratar de buscar la punta, ataca por el centro Szilardy, también presiona ahora por el centro del ejempar Silent Set, junto a él viene apareciendo por el centro Whooping James, atrás intenta mejorar por dentro del ejempar Lucky Royal Flush, luego se viene quedando el ejempar City Rage, en el penúltimo está el ejempar Omblid Ethos, mientras que el siete, el ejempar Stralis Beast, está en la última colocación, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, Silent Set está en punta, ataca Whooping James por la parte de la cancha, está solamente el pescueso, en el tercero se moviliza Szilardy, por la parte externa en el cuarto Zico Dara, tratando de buscar un pase pegadito a la baranda interior, al quinto intenta movilizarse el cinco City Rage, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par. La sexta competencia de la tarde pasó Whooping James al primer lugar, ataca Szilardy por la parte de la cancha y atropella Zico Dara, que encuentra el pase, se defiende en la punta, Whooping James insiste, Szilardy por la parte externa, Szilardy está al pescueso, Szilardy a cabeza, inmenso lo pasó de viaje, ganó Szilardy. Segundo Whooping James, tercero Omblid Ethos, cuarto para este Trickle Beast.